Muy buenos días. La Palabra en la Mañana, correspondiente a este lunes 25 de abril, año 2022. Leemos hoy en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, los versículos 15 al 20. Hoy celebramos la fiesta de Marcos, evangelista. Dice la Palabra. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará, quien no crea se condenará. A los creyentes acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes. Si beben algún veneno, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y les sanarán. El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor lo asistía y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban. Palabra del Señor. Celebramos hoy al queridísimo Marcos evangelista, el querido Marcos, queridísimo, entrañísimo Marcos. El Marcos compañero de camino de Pablo, el Marcos primo de Bernabé, el Marcos que tuvo problema con Pablo. Pablo después no lo quiso en la misión. Hubo un encontronazo que se cuenta en hecho de los apóstoles, pero después hubo una reconciliación. Y el Marcos evangelista que también Pedro llamará en su carta mi entrañable hijo Marcos, mi hijo Marcos, dirá el querido Pedro. Y el Marcos que posiblemente sería la persona que escribiría aquello que nosotros conocemos de Pedro. Digamos que sería como la especie de secretario. Algunos pensarán posiblemente este Marcos sería el que salió en su evangelio, salió huyendo cuando arrestaron a Jesús por allá, por el monte y salió desnudo. Pues este Marcos que celebramos es el primer evangelista en el orden que tenemos. Si queremos en la manera de organizar en términos del Nuevo Testamento, aparece en Mateo, Marco, Lucas, Juan. Pero en término propio historiográfico, si queremos, en términos de la temporalidad, Marcos es el evangelio primero. Según nos cuentan los estudiosos de la Biblia, hoy es un lindo día, este 25 de abril, para tener presente a Marcos en esos 16 capítulos brevísimos, donde se va a contar el accionar constante de Jesús. Y yo he dicho en muchas ocasiones que si uno se le dé un tirón al evangelio de Marcos, uno terminaría cansado de ver a Jesús actuando tanto de la praxis propia del maestro de Nazaret. Y hoy simplemente podríamos quedarnos a propósito de seguir en esta Pascua de Resurrección del Señor con lo que nos dice el texto hoy. Salir a anunciar la buena noticia del evangelio. Salir a anunciar un mensaje de transformación, de cambio. Un mensaje que produce una metanoía, una transfiguración de esto que soy yo, de esto que eres tú. Pero otro, renovado, vida planificada en la alegría que da el Jesús de Nazaret. Ojalá podamos tomarnos un momentito en este lunes, día del querido Marcos, y apartarnos un poquito para leer en prácticamente menos de una hora su evangelio. Y escuchando su evangelio, poder hacer en nuestra vida el signo, la marca, el sello indedeleble de nosotros, nosotras como seguidores, seguidoras del Señor, que anunciamos por doquear la buena noticia del moreno de Nazaret, Jesús. Buenos días. La palabra en la mañana.